hola mozicos, mozicas y moziques vamos en esta ocasión a ir a Dungeons and Dragons que es night of rebels el evento bueno halloween vamos a la tumba de del eras donde habrá cementerios mazmorras monstruos recompensas varias a ver que no estoy para este halloween diréis esos pajaritos que salen volando por ahí no no son pez de adorno es la rama falcon rey te da la gente entre cuervo halcón lechuza no se había uno más porque vamos a coger el halcón y el cuervo vengan jodeme otra vez de la performance bueno después de que es lea que una vez más mejor a la performance comentaros eso falcon rey es una rama de las que tiene el personaje vale podéis elegir diferentes ramas con el control r os aparecen entonces falcon rey no sólo te da ese pet que te dopa cosas te da extras como inmunidades etcétera que puedes ir subiendo con unas bolitas que vas ganando lo que haya debajo del personaje a la derecha según miras el ordenador unas bolitas que hay no sólo te indican que vas subiendo de nivel sino que son unas bolitas que te indican que ya tienes unos puntos especiales para gastar en cada rama bueno pues en esa rama el falcon rey la mascota también te ayuda a combatir luego cuando la vas subiendo hace una cosa que me encanta que es pasar por donde está el enemigo y le pega una leche y lo tiene al suelo de morros eso me encanta o lo puedes dejar ciego etc también lo puedes marear luego un grupo enemigos y eso es muy interesante tanto porque ataca el bicho como por las cosas que te da es una rama que tengo con casi todas las fichas mías y por las inmunidades que te otorga está muy bien luego también ha aparecido en la de cómo se llamaba hola y la de cómo era la otra de ley de y far no sé cuál o la de y le voy a no tiene la rama del puto la vez si yo me la rapaz soy dark ilusionista que te da un familiar a los magos les da un familiar también que les otorga cosas entre otras cosas más puntos de maná que eso viene muy bien y lo dopa y luego está la de nigromante la especialidad de nigromante que tienes un esqueleto sirviente a tu servicio que lo puedes hacer para hacerlo más fuerte y te ayuda a combatir y te con la cosa es de nigromante ya me refiero que en esas tres de ataque no sólo de adorno vale estamos en un jorazco en la taberna y vamos a hacer night of rebels o sea halloween yo probando una ficha paladina maga ya que uniforme con es lea el bardo desbardizado vamos caballero primero hay que ir al cementerio a hacer unas pruebas para conseguir llaves ya ves con las que podréis abrir unas mazmorras para conseguir más cosas y hay recompensas que podréis conseguir con esas cosas que os dan suele ser chocolates almendras gemas y a ver a que te supone sellar cada vez que está en sus cajea las cosas chorradas uniformes chulísimos como el que llevo de varios colores armas también pednices así está ocho cosas que puedes conseguir que no te voy a llevar la cabeza vamos a ver un nivel más podemos con todo vamos a invocar voy a invocar a juanito en mi esqueleto de la rama del avance si suena un poco raro falconry y mi clay o asalariado con su bollado para mozos es que ha sido irte y venir todos a corte y no me el que toca no me lo hagas durante los reves de la noche el avance de Mabar se vuelve a la zona de la zona de la zona de la zona las energías escenas se construyen durante la zona de la zona destruye la zona de la zona de la zona de la zona no importa, no estoy luchando todo es Andi, abraza todo es Andi todo es el fuego me lo hagas me lo hagas todo es el fuego esto de aquí se han venido vienen a ejergar todos a matarlo me lo hagas me lo hagas me lo hagas tomo lo hagas fuero fuera ¡Suscríbete al canal! 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 No me tiras cosas No me tiras cosas Habrá que ir a la cierne No voy a lanzar nada Muy bien Me queda que me ha ido a otro lado No hay 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 Por esta mitad es muy importante tener la concentración alta por el personaje que la ha hecho. Espera, que voy a... Otra vez a la otra si me he señalado por si acaso, que luego recopilo lo mejor. ¿Me estás siguiendo? ¿Dónde? Pero si no hay nadie. Ah, si mira, igual quiero venir al grupo. Contrato a media forma, como dice al rancio. 12 horas. Mierda puta, me metí donde los zombies, pero ahora vuelvo. ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen! A ver... en lienche venimos de memoria de Gavy Jax de Dragones mira que son las marijotes y esto es la tumba del arquitecto de delerar no descansas la mar de sobrados ahora tienes que aparecer con tu montoya me dejen rida vamos a poner el gozo de tipo señor señor el gozo escondido detras me ha tirado el minotauro por detrás se ha ido el bosque por detrás perdonad ay dios la primera vez que nos pasa esto y tenga seis llaves ay por favor ay mira lo que nos quedamos a subir que mierda bueno me he bajado la luz para porque como no habréis notado el vídeo estoy todo siempre es por el foco es que el foco me lo suelo poner bastante potente me pasa 20 pueblos y luego estoy con los ojitos y me lo pongo encima luego me picaba la nariz y la mitad del vídeo estaba ahí así que parecía Luis de Funes haciendo gestos vamos a entrar ahora con las llaves que nos han dado mirad estas de aquí estas vamos a entrar a la cripta donde podréis encontrar lo que necesitáis para los regalos que os enseñé antes chocolates almendras ay mi dedo aún no se me ha recuperado la mano chocolates almendras volar de dragón no lo son las de Goku ya lo veréis gracias ay vamos a empezar por la primera más mora ah hostia si si no formamos el tipo mal abandesa este mazo ¿quién es usted? ¿qué va con nosotros? invocando a Juanito que es mi esqueleto a todos les llamo Juanito el Falcón Rey ahora no lo pongo porque no bueno sí para que me dope las cosas pero obviamente hasta que no le suba más las bolitas no puedo atacar porque no tiene ataque ahora no me puedo para una cosa y mi clérigo de ayuda aquí puedes buscar ayuda ¿qué cojones es esto? pero pero esto señor ¿qué es? si parece nuestro hijito parece el abuelo de la familia Monster la cabeza con la con el cuerpo de un niño hostia por favor si de acompañarnos se ha quedado calvo que hablaba así que puedes conseguir para no ser rico ayuda de que puedes contratar a varios a varios a varios a varios a varios julio romero de torres pintó a la mujer en las ciudades hay contractos de aventurer esto es lo más práctico porque es lo más práctico además de mí llegó el clínico y no va a apetecir estar curando otro rato y intentarlo ir a matar y cura el compañero que guardo yo las mis curaciones como no me acerco dios vamos arriba a los putos oh no les voy a ahhh que paso ahhh por favor pero calla que esto defienda usted el bar defienda usted el bar y le prenda fuego que cojones que me ha pasado pero no me seguís todos si pero te has lanzado de cabeza y no se que ha pasado que burra eres a veces no se que he prendido fuego el bar escucha cuando haces el de release te vuelve pero te traba si tienes que hacerlo igual ¿quién? tú lo hagas yo a no ser no te vas a coger la recortensa no si venga que va a hacer mira así nos centramos en no me había pasado jamás él está más borrado nos tomamos un licor cico de galandra y unas viandas y recuperamos salud y maná en el bar mira que barba es bonito cuántas luces si en este marmorro no me había pasado porque es súper fácil con ninguna fincha en fin me habías parecido tú digo para que sales y era otro señor ay mira este tiene un zorrico blanco mira Juanito que mojo que animo va siempre ya estoy recuperado por cierto se lo podéis comprar al barman o barwoman las galandras ¿vale? y también podéis reparar mira y vender y de todo compráis aquí los líderes para recuperaros aquí podéis vender me voy a vender gemas si pero no me da igual te busque la gente que se muestran mayorcicos aquí reparad mira reparad sobre todo muy importante cuando muráis reparad porque el equipo está todo hecho una mierda ¿eh? ¿qué? si interrumpen un objeto se va al inventario ¿eh? ¿no lo hay? ¿a qué inventario si lo tengo todo? si se interrumpen un objeto se te va al inventario si vendes antes de reparar no que he vendido lo que no quería que lo sé no te ha controlado amor soy betona que llevo 20 y tantos años cuando el buñón decía que te conocía a ti y me entendiste una trampa y que hay en tus redes ah mirad lo de sumiur bars las recompensas estas son lo que necesitáis ¿vale? caramelos almendricas chuculase hígores torralunos manzanas perdón y las bolas de dragones azules las mazmorras que estoy haciendo yo os las dan qué vergüenza bueno estas son las partidas que me gustan las que sale todo raro o mal las que sale todo me gusta grabar venga que vuelvo venga que entro ya que viene a pegarme esta gente hija de puta sos clérigo ¿dónde estás? que no me cura tu clérigo claro y me lanzo al combate y me confío han matado juanito pero que me está pasando hoy estoy mafe no me ha pasado ninguna llenada de esto pero que tal ay que tal desmayo que me muero y el mal preciófago hostia espera que viene el jefe estamos gafadísimos hoy la mazmorra más fácil que nos la pasamos todos los años a la primera señores ah ah voy a pasar la rondalla bajo la noche estrellada hola hay alguien aquí arriba no manputos alcanza 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 que estan los buses esperame cuando han salido los buses sorry ahhh Tர toma Würот CASTIGAR La dónde está usted ha muerto hemos destrozado su taberna y ha muerto gente pero tranquilo queremos cobrar nerda No, esa ya la tenia, con la pifia que hemos hecho como que me iban a dar mas puntos, si. Pero vamos a la siguiente, me gusta la de los coboles, que no se este año que esta pasando. Ahora que guay, un martillo sagrado, que bien, hace una mierda de daño, pero es sagrado. Aquí me sirve muy bien, no? Voy a probarlo. Pero es una mano, solo? Si. Cuanto me penaliza el escudo? 15% Voy a probar el martillo, pero si no volveré al espador. Vamos, corre. Mira, hay durisos. Siempre fue el que le daba por pegar a estas cobras y estaban huyendo. Vamos a romper todo, a ver que hay. En los barriles y cagas hay durisos y tesoros. Si, los que están con unas cruces, cuidadín que me gustan. Voy a ver, guisos, para el café si. 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 Como dice el honro Dinerico, dinerico Dinerico, dinerico Dinerico, dinerico Un segundo, no lo voy a usar pero voy a explicar a los clientes. Esto es una cierne. Ahí va la han puesto carabaza, déjalo en la cabeza, lo había fijado, que bueno. Mientras le ha destrozado todo, esta de la llama es para resucitar al personaje, si se muere. Y la de la lunita es para descansar. De momento no, de donde no la usamos, porque hay algunas que no se pueden volver a usar luego y otras se pueden usar pero cuando pasa mucho rato, así que usarlas con sabiduría. Cómo tienes tantas barras que ya tengo ya preparadas para cuando suban los niveles. Hay una nota piromana, esto es paladina pero paladina oscura o paladina buena. No, no, ya defina la gente, pero como el equipo ha conocido, sí, pues era muy difícil. Se me gustó. Toma, rompe las ratas, espérate los diris lees. jajajaja jajajaja me haces todo jajajaja luego por el organismo que encontramos ponemos cada x tiempo todos para el enemigo venga, cuida conmigo eh cuida conmigo amor, no se porque voy ralentizada ahora no, antes iba más ligera en el pueblo en el marketplace no lo se esto es muy extraño porque nos tira el fuego vamos a dar al otro es como la chica mía pero que es que pusieron vamos a la firme vamos a la firme veis? va a traer a mis lichos aquí la araña la araña no, la araña es Juanito tiene el baile de San Vito no 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 hola señor no no esta nos ha salido bien ay por favor que ridículo la primera es que no me lo puedo creer que me pasara esto mira yo no puedo decir que me ha pasado eso en la vida adios en que entrada a ver tenes miedo el liche de este es muy piñeto el liche de este es muy piñeto asi supo asi supo asi supo toque usted antes de querer doper para que se le vea este mozo que atento a ver puto tocanos algo con la araña no se te ve ahora venga maestro música maestro en el santurte a bilbao vengo por toda andai como guarda el fondo es que se va a durar el sol los pancha a pegarte de hostia por puta y 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 o sea la primera que es la fácil pifiamos y esta que es la de las más difíciles llegamos y matamos a los que está pasando nueve brinda por todos ustedes y no me hagas que me has asustado si eres manuel vamos a ver juanito y 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 acuérdate que luego arriba tenemos que entrar juntos y 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 Aquí la calabaza oculta, chas, algo es algo, yo necesito subir, ¿dónde está el cofre? Joder, estoy yo y fina. A ver, ahora toca la de la biblioteca, ¿no? La biblioteca, ¿dónde vas? Oye, vale, entonces, no le he puesto, ala, no le he puesto, nomás deja ponerle los, los, las bolas. ¿Qué, ya tendría el Falcon Rise? Puta no. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. ¡Hola! ¡Suscríbete! 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 la vida ya no puedo te va ayudando juanito que lo sepas bueno y donde se ha quedado cumple su palabra pero le da a curar le he dado a curar no está la siena allí cerca no que coño ya que se me escapa mira opa bueno me lo estoy enseñando a la helsey voy a mirar tienes aquí delante un cuerpo esqueleto me veo que viene me viene me viene más adelante hay arqueros y la siena siempre está aquí no te vas mira señor acá hay un arquero que te está cascando un arquero oigan no 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 A ver si llega a la 7 ¿Has llegado? Si Me disculpa no quiere descansar Ahora Pandilla Un draw con un esqueleto Un tifling Y una araña gigante Oiga venimos a salvarlos Me socorro Pero si la mía no ha descansado bien ¿Qué coño? Si tiene la mitad el maná Esta mujer es Por eso si hay es que entrar Que viva España ¿Qué coño? ¿Qué coño? Espera Turmalina Espera Estoy viendo a ver a ti Hay que hacer Para romper Si quiere que puto el bicho este el el piplum ah si mira a la mierda cuando pongo el falcón a mi lunes 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 lunes, quitará del medio un momento ya está mira otra cierne por si acaso y ahora a la parte de arriba quiero recordar que era el modo normal que había cuchillas para cortarte los pibitos subía que majos, ¿verdad? no, es que la dejo no, es que la dejo así no, no, no ¡Suscríbete! 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 Espera, pues Mordopo, pero tú la guitarra no la tocas. Pareciera ese patacón. Es que parecía un ser raro. Con el foco. A ver. Falta el Kinabau. ¡Por culo! ¡Mira por nosotros! ¡Ah! Digo, no puedo. ¡Qué tanto la tonta que se han caído! ¡Ah! ¡Ay, qué gilipollos! ¡No cambias, eh! ¡Ah! ¡Gilipollos! ¡Ah! 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 Espera. Por el instante es un tío con dos mazas. ¿Eh? Con la talcón en llamas. Espera. ¿Por qué me pone esto? ¿Por qué me pone esto? ¡Ah! 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 ¡Oh! por lo difícil, a lo loco ay que me he caído que no he podido subir traspasó las calabazas, perdoné a la mesa la mierda para que no pueda estudiarme y por arriba esto es un normal toma, toma los malos, toma y al otro como alguien es por la boca jajajaja, es el mal gilipollas porque no tengo el falcón para poder tirarlo todavía y por favor que bueno ay por favor que bueno no hay nadie pues no hay pues no hay no hay nadie no hay nadie zombi se no está zombi se se fue zombi se no es parte de mi vida y ya a ver para las guard no hay nadie ... Descartar, descartar Vale, tengo pipu con las pequeñas y picacho Espera, ¿nos llamamos? Hola Ah, vale, sí ¿Vamos ya? La araña No duran las otras cosas Bueno, las voy a volver a echar porque Contra más nivel tienes, más dura el ordo paja Y todo esto que llevamos aquí grande es por el barco del clan Que puede ser y do parte de un montón de cosas durante rato Vamos No Si quieres romper Este por aquí No ¡Ay, idiota! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Está avanzando con el alejón! ¡Ja, ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, por favor! ¡Ay, Dios mío! ¡Cállate!! ¡Mira! ¡Ven a mí! ¡Hacito! Música 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 Ay, me lo juro de gracias El mejor del pablo Y no, terminó con la bola de fuego Música 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 Era Fuego Lo mismo Ay, que moventazo No Y aquí No, no, no Lo mal es que suena te parece un balance Pues te puedes caer andando a por el culo ¿Qué es lo que te va a hacer? ¿Balancé? ¿No me quiere fuego para fumar? ¿No me? ¿No me? ¿No me echaron? O sea, me había visto un poco frío por ahí Estoy muy feliz Ahora era abajo, ¿no? ¿Hola? ¿Dónde estás? Yo lo veo ¿Dónde? ¡Que no te veo! ¿Que no volvés? ¡Vámonos! No, no, no ¿Hablas con el pavo? Ya nos desbloquea la cierta ¿Vocé? No, no, no No me adentro o no lo pe estoy встретita Tif trampa ¡Suscríbete! 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 No vas a poner una de las cosas. para que se sube ahí, esta mujer es tonto porque ahora era enfrente no? ya que no me acuerdo ya, casi esa no la había visto perdona puto de que vas? no la había visto yo mentalmente estaba juzgada pensando en los pokemon pero no vayas melón, estoy teniendo una transpa mortal ahora es a un michelle a esa que estaba caída después de un pobrecito que pena me da no 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 oh Coño, en mi ordenador está sentado ¿En mi ordenador está aquí de pie? ¿Para la vida real? Sí, que peor no sé lo que lo vienes Pero vamos a ver Ay, 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 canta y no llore Ay, canales, tío, yo no sé por qué me habéis presentado Y los ojos no sé No sé por qué ¿Qué pasa, pues? Espera, que los atraigo Ay, yo no tengo el Falcon Re Para traerlos ¡Qué putada! El tuyo, pega, ya Alá No jodas Alá, es que me encantaba cuando He cantado Y cuando venían a la puerta se dejaban cerradas Y desde dentro No sé ¿Qué putada? ¿Qué putada? La puerta porcilla, amor La porcilla Y si la policía no las conoce Sí No La puerta la puerta Es que la puerta exista Mmm, la puertaorie No soy la más adecuada, soy muy poco ortodoxia. Ay, mirad. ¿Pero qué es esto? ¿Dónde estás? Tócame el ojo. Bueno, vamos a hacer las bolas de dragón. El 9, ¿no? El nuestro. El adrapa el pelo. ¿Qué hago? Fusforegente. A ver, vamos a invocar a la prolet. Parece que me estás veniciendo con el papá. Pero la mía, ¿dónde está? ¿Por qué no ha aparecido, cabrona, que no la he podido dopar? ¿Pero qué pasa hoy? Es invocable, esqueleto. No, no, invoca también a la tía. Mira, que saluda, que gilipollas. Venga, toque usted para nosotros. Me lo digo. Hola. Hola. Hola, ¿qué me importa una mierda? Mira, acá lo conozco. To imprison the spectral dragon, you must relight the crystals that power the central oculus. Mira, ya hay una gente. Ajá. Para que no te se vea en la sala. ¡Mierda, puta! ¿Qué falla, madre? ¡No me puedo ir con los jajudos! ¡Nuevo! ¡Ven! ¡No puedo ponérmelos ahora! ¡Ven, por favor, ponemos los jajudos! ¡Ahhh! 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 Cultists loyal to Eternity have broken in and deceived with the mechanism that held this metal dragon. You must reopen the archivist before Eternity breaks. ¡No me puedo ponérmelos ahora! ¡No me puedo ponérmelos ahora! No me puedo ponérmelos ahora! ¡Servantes! ¡Stop estos intruders antes de que se arruinan todo! ¡Ah señora! ¡Dale la palanca! ¡Mierda! 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 ¡Mierda la palanca! 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 ¡Y Juanito no tendrá remordimiento de pegarse con sus hermanos! ¡Perdona no le llamen el cerebro a mi niño! ¡Dónde el cerebro no lo tiene! ¡Pero es un cerebro mágico! ¡Mierda lo tuyo, José! A ver, es liado, venga, venga usted por ahí. Esto lo tiene los puzleos. Siempre los haces bien y también te sale el pan. Es que no se puede conectar hoy. ¿Cómo que no? No, te ha cortado. Un momento. Es que no se puede. No me jodas, por favor. Si lo voy por este lado, cortado. Si lo voy por otro lado, cortado. Algo se han inventado esta vez. Si, pero hay que ponerse una trampa. Cuando te llevas, giras esta que tengo aquí en frente. Para que conecte con la pieza, ¿vale? Pero espérate aquí y conecte todo esto. Vale, vale. Pues si lo hacemos así. Ahora te han puesto para que escondes una trampa. No, 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 no. No, 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 no. Si, pero hay que hacer un purge. A mí no me gusta. Que se le trocó tan tuyo que es gilipollas, amo. ¡No, no me he dejado! Vámonos, por favor, señores, a todos los manos por aquí, hola, señor, que no me ha apagado, ¿Qué puto que eres? Espera que estoy mojando el tuyo. ¡Hoy va! ¡Piedrito! Ahí está, están piedritas. Don Pedro loco. Vámonos, por favor. ¡No puedo hacer eso! ¡No puedo hacer eso! La magia que mantiene el gate locked vanishes as the creature falls. La luz luz se muestra en la eternidad haciendo el espectro dragón vulnerable a tus atacantes. La puerta al área upper se cerra en la zona de la eternidad trape a ti en la chingura de la eternidad. Se me da la puerta ¡Adiós! ¡Pero se me da la puerta! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Aparece que hay de las botanas! ¡Ay que me muero! ¡Adiós! 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 ¡Está comiendo a Pedrolo! ¡No, a vos la había sido! ¡No lo esperaban! ¡Ahhh! Pero... Me voy a rasgotar mi velocidad. ¡Hala tío! Si estáis todo el rato corriendo un lopo. ¡Corre! ¡No si yo ya corro! La puerta al west es ahora abierta, permitiendo volver a los pasajeros. Ahora se pone más interesante, está más morada. ¡Vamos! Espera un momento. Aquí en la esquina. Sí, pero una vez que me mueva yo. Esas culoveras te quitan la vía, la vía te quitan. Espera que te sigo. Para que se vea lo que hay que hacer. Hay que darle unas palancas que mueven unos espejos aquí por arriba. ¿Dónde están los espejos esta vez? ¿Arriba? No los veo. ¡Arriba en el techo! Sí, pero que esta vez no me salen. Hostia, las calaveras. Cuidado. Ahora. Arriba en el techo. Esos espejos. Ya no hay una gota de velocidad, caballero. Esta vez no puedo conseguirlas. La veo, eh, la veo. La veo, eh, la veo. Ten cuidado que hay otra. A ver. Te intento mover la palanca mientras. Hola. Daría que se conecte. Espera. Que viene, que viene. Mierda, puta, nadie. Ay, que mierda. Que viene la... Viene la calavera y se va. Uy, uy. 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 Que estalardos. Que guarras. Mi amor. Voy a irme pegando aquí. Me quieres muerta. Avísame. Aquí. Aquí también. Aquí también. Aquí. ¿Dale, dale? ¿Dale? Me voy a la palanca. Estoy muy mal. Sí. Hay que ir por aquí. ¿Dale? Ya la voy bien. Hola, hola. Espera. Me he pasado por donde estoy yo. Sí, espera, espera. Este año hay más. Este año hay más. Ay. Uy. Me voy a fijar en esa. Llevo las varitas de curación, eh. Hola. Te cuido que viene. Espera. Espera un momento. ¿Quieres que te cure? Ah, es verdad. Espera. Que señorita se puede. Espérate un momento. Me estoy curando, amor. Espérate un momento. Sí. El maravilloso hizo el espejo. Me he curado. Da vuelta otra vez. Vuelta. Cuidado. Vuelta. 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 Cuidado. Sí. Lo seré todos los años, eh. Hombre, hay veces que lo ponemos en la dirección. ¿Cuándo? Cuidado. Cuidado. Que viene otra. Si no quieres gastar poderte, ¿cuándo? Sí, sí. Vamos. ¿Otra vez? Sí. Fijo, este es un estreno de hueco. Dale. Otra. y otra ahora a ver te digo bueno en la ufila ando yo ostia ves de aquí puedo espérate que vienen las calaveras seguro que dos bien es donde quise que nos pasamos donde esta en la central chamber eternity bellows en outrage La piedrita no está muy convencida de nada, espera, ¿nos dopamos ahora o? Samuel Merri le falta. Está descansando, no lo ves debajo del piedrita. No, es que está en el culo de piedrita. Los dejo aquí y cuando lleguemos al otro lado los... Cuidado. Es que no sé qué dirección viene, ¡cuidado! Espérate, eh. Y por detrás no nos pilla nada. Ten cuidado que nos vienen pisando en los cabrones otras las calaveras. Me cago en la por fiarme de ti. Te recuerdo que yo este año no he podido conseguirme botas de velocidad para este nivel. Puta no. Cuida con la otra. Me vuelvo recio. ¿Queda alguna otra? No, esto no va a ver en la última. Vamos a meter los dietas en tierra. Así podemos con la eternidad. No, esto no es tan fácil. No hay que ir con mi clériga. Venga, una, dos, tres. ¡Ah! Me lo echas delante, es tonta que la parte central no me trae. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Perdona. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Perdona. Perdona. Pero está bien, ¿qué pasa lo que me muere? Es un nuevo amor. Es un nuevo amor. ¡Qué pasa! ¡Eternity! Es un tijero de una vez más. ¿Qué pasa? es que estoy flipando de lo fácil que nos ha resultado esta vez pero que está pasando hoy bueno a ver si se bañe del bardo este pesado a tomar por culo venga vamos a ver los dulizos un saludo